El tren loco te está de vuelta, homie Arsenal Pro, DJ Maxxon, el oso Busby Fumando la mota, en los ojos rojos se nota La vida es como una malilla y como pastilla te explota Nota pa' que tomes nota, por este lado todo es flota Nadie me ayudó a cocinar, ahora ya todos quieren su trozo de torta Un paro con paro se paga, el enemigo está que se caga Si quiero lo espero a que salga, pa' un tiro y que todo se valga Por eso sueno como otro en un invierno con las rimas de mi cuaderno No le tengo miedo a la muerte porque estoy consciente que nadie es eterno Las calles son un cagadero, esto se llenó de culeros Donde cualquier güey te traiciona por un par de piernas o por el dinero Los amigos comen en cierros, mucho a la verga, aquí no los quiero Porque esos meros son los primeros en encajarte en la espalda a un filero Pero yo siempre ando bien alerto porque hay muchos lobos Pero andan hambrientos muy dentro de los barrios Los bajos de guanas, fines de semana se ponen violentos Atento te reto a que entres a mi gueto con ganas de pleito y no sales completo El primer trago pa'l sur en memoria de los homies que ya están muertos Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo Al alba de los puntos que quieren lo que yo tengo Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo Al alba de los puntos que quieren lo que yo tengo Sufro paranoia, me cuesta confiar en la gente Será por las veces que me he traicionado y no dicen las cosas de frente Pero eso se fue de mi mente, estoy concentrado en el presente Haciendo lo que este me alcance pa' que en mi cartera no falte el billete Aquel chamaco delincuente que hoy rifa en el rap malandro mexicano Se sigue juntando en la esquina del barrio con puro vato marihuana Sigue levantando su lado sureño con el paño azul en la mano Y sigue tlackeando a la compa como Adán Marino en el americano Mota en la mente, consumo frecuentemente Con mi gente se apesta el ambiente, tu jaina me escucha y se pone caliente Guacho mucha mierda fingiendo ser homies, revueltas en este retrete El respeto se gana a putazos, por eso es que nadie se mete Welcome to mi manicomio donde camino de noche y de día Haciendo rap para el barrio, escribiendo y grabando estas locofonías De yucas hasta la baja, desde el altiplano a las Islas Marías Retumban las rolas mías, mientras consumen María Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo Al alba de los puntos que quieren lo que yo tengo Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo Al alba de los puntos que quieren lo que yo tengo Al alba de los puntos que quieren lo que yo tengo Al alba de los puntos que quieren lo que yo tengo